Karma reacciona a el diablo atacó a este youtuber en la casa maldita Amigos y amigas, tengo canal nuevo, Pantone Live Allí estamos subiendo todo el contenido que estamos haciendo en mi canal de Twitch El link lo encontrarás en la descripción y primer comentario fijado de este video Y aquí tienen el Karma R donde reaccionamos a todos estos videos ¿Qué? No mames, se persionó al revés Tenía modo creativo Los exploradores del canal Salen y Feras se adentran en el Hotel Excelencia en la ciudad de Aman, capital de Jordania Para explorar el espeluznante edificio de nueve pisos El cual se dice que está embrujado desde que sucedió un hecho trágico ¿Pero por qué te vas al lugar embrujado? Un hombre consiguió a su esposa siéndolo infiel en el tercer piso Acabó con ella y su amante Antes de que el hotel fuera cerrado por la mala reputación Los huéspedes y empleados decían sentirse observados Pero los exploradores temen más a los vivos que pueden hacerles daño Ya que también se sienten observados Me da pánico cuando ponen la cámara hacia atrás así como de What the fuck, what the fuck No mames, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Eso no va a pasar? ¿Qué fue eso? ¿We can't get a good Feeling After this I feel like I'm being followed So fuck Pero no hagas zoom Gracias por eso Sofgar, Uri ¿Esta es la zona? ¿Estás seguro? Dicen que esta es la zona que han matado en la zona. No estoy planeando ir. No voy a ir. ¿Qué? 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 ¿Alguien está aquí? ¿Estaba alguien ahí? Claro, porque te puedes encontrar a alguien de verdad ahí. Tipo que alguien realmente, o sea, esté ahí un vagabundo o alguien que esté viviendo por el momento ahí. Los movimientos flocos con la cámara dan miedo, sí. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué sonido, wey? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué corren a la ver... No entendí. Lo que sucede es que uno de ellos, el que está más adentro en la habitación, dice ver a una persona dentro de ella. Y por eso es que sale corriendo. Y sí, es precisamente el tercer piso y la habitación donde ocurrió el doble crimen. Ahora, lo más impactante del video es que antes de eso, se puede ver una figura extraña al final del pasillo. Y ni hablar de esa aparición horrenda que se ve en el último fotograma cuando iban corriendo. No, 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 yo no iría a ningún lugar así. Un ser alicinante que los estaba observando. Dime. El drogadicto. ¿Te atreverías a visitar ese hotel? ¡El drogadicto! ¡El drogadicto! ¡No! El vagabundo que se estaba bañando, be like, nani. Los chicos del canal paranormal San Luis visitan un sitio conocido como la Nogalía. En su época, era un sitio de entretenimiento para la familia en general. Ah, son varios casos. Ahora, es conocido como el ruedo del mal. Un recinto abandonado y en ruinas que es usado para realizar trabajos de brujería. Los chicos exploran en medio de la noche con una intensa chupida sin imaginarse que encontrarían algo absolutamente terrorífico. ¿Qué son esos veras rotos? ¡Hola! ¡Aguántate! ¡Cállate fuego, güey! ¡No mames! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No mames! 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 ¿Para qué subes? ¿Para qué subes a la verga? ¿Para qué subes a la verga? ¿Para qué subes a la verga? ¡No mames! ¿Qué es eso? Si no, ¿cómo me va a llamar mi crush? Vale, ya volví. Bienvenido, Harux. ¿Para qué van? ¿Cómo les gusta el chisme? Eso sí es peligroso. ¡Hola! ¡Hola! Hola. Una de las personas traía un cuchillo. Hola. Hola. ¿Qué? No mames, ven. ¡Al tiro! ¡Espera, espera! ¡Al tiro! ¡Traía un cuchillo, güey! ¿Traía un cuchillo? ¿Qué es eso? ¡No mames! ¡Traía un cuchillo, güey! ¡Traía un cuchillo, güey! ¡Uno traía un cuchillo! ¿Qué es eso, güey? Pero, ¿para dónde corrieron, güey? ¿Para dónde corrieron, güey? Aguanta. ¿Para dónde corrieron, güey? Aguanta. Nieto, que nos podemos caer, güey. Aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta. ¿Sabes qué? Traía un cuchillo, Rizor. Uf, las viejas de mi barrio. ¿Cómo así? ¿En una horchata? ¿Qué es una horchata, chicos? ¿Qué es una horchata? No terminó de castear. Nos tenemos que quedar para las personas que nos ven aquí en este canal, que nos apoyan. Entonces nos vamos a quedar, pero con mucho cuidado. No, no se tienen que quedar. No se tienen que quedar. No es necesario que se queden. ¿Qué más andan diciendo? No es necesario que se queden. ¿Para qué se quedan? ¿Por qué no se quedaron callados? Sí, güey. Si pudieran subir el video, no creo que les haya pasado nada, Let's Jam. No estuvieron recién ahí ellos. Voy y me agarra piñas contra todos, dice el Harux. Si hace un momento estabas corriendo y diciendo, no, 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 yo ya no veo nada. Bye, 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 bye. No toquen cosas de ritual, no toquen cosas de ritual, no toquen cosas de ritual. Y sobre todo sin protección. No nos demos cuenta tan rápido de que bajaste su... Mira, de hecho ya se está apagando. Entonces, banda, entonces, este... Entonces, la verdad... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, fuego! Pues sí, se subió al video de... O sea, al... Al canal de ellos. Jueguito. ¡Caguamiando en medio de la lluvia! ¿Cómo así? No mames, pero tiene un cuchillo, Haru. ¡Mira el remolino! ¡Ve, ve, ve! ¡Hay algo, güey! ¡Hay algo, verga! ¡Mira el remolino! ¡Ve! ¡Ve lo que se manifieste! ¡Manifieste! No, pero... Pero, ¿cómo dices eso, mamá? ¿Y por qué ponen música? No mames, más fuego. ¿Qué es eso? Lo que sucede es bastante extraño. Pues los sujetos parecen desaparecer en tan solo segundos. Y luego, el fuego pareciera emerger de la nada. Por lo que algunos han alegado que lo que vieron no eran realmente personas de carne y hueso. Sino espíritus que estaban en el lugar recreando algún ritual. Pero, ¿crees que algo así sea posible? Pues si los espíritus pueden mover cosas físicas de nuestro mundo, también podrían causar incendios. Déjame tu opinión en los comentarios. No digas mamados, Mary J. En este puesto no veremos uno, sino dos videos donde se captan cosas inesperadas en cámara. El primero de ellos fue filmado por Poppy Daneri. Y en hacer amarras tranquilos se puede. Bueno, estamos yendo a una casa que se quemó acá en el cerro. Hay como cosas extrañas y qué sé yo. Bueno, ya llegamos al lugar. Esta es una casa abandonada. Se incendió hace muchísimos años y la verdad que no se sabe la causa. Hay como si fuese una estructura, unos postes. Acá hay como una casa donde se guardaban los cachivachos o algo así. Y la verdad que hay muchas historias. Cuentan de que una familia murió incendiada acá adentro. Esta es la casa abandonada. No sé, hace rato que se está escuchando ese ruido. Es como si fuese algo metálico. Calculo que proviene de alguna de estas cosas, como de esta estructura. Pero ven, ahí se ven los cimientos de la casa. Ahí se ve... Estaban haciendo un azahito. ...que les decía de la casita. Bueno, nada, la verdad que yo no creía, digamos, lo de la casa. Azahito. Como que esos sonidos, no sé. He buscado, digamos, de dónde provenían. Yo supongo que es de alguno de estos postes. Pero, bueno, estoy un poco nerviosa. Aparte de los sonidos metálicos, ¿pudiste notar algo más en este clip? 100 por 2. Apenas se puede apreciar por un instante. No. Así que presta mucha atención. No quiero, gracias. Bueno, ya llegamos al lugar. Esta es una casa abandonada. Se incendió hace muchísimos años y la verdad que no se sabe la causa. Hay como si fuese una estructura, unos postes. No quiero, no quiero. No, no, no. ¿Qué fue eso? Es una casa donde se guardaban los cachivaches o algo así. Y la verdad que hay muchas historias. Ay, ¿qué era eso? No puede ser. No puede ser. No, no. Odio aquí, odio aquí, odio aquí, odio aquí, odio aquí. ¿Qué hace una niña detrás de la chica y en esa posición tan extraña? Es decir, de espalda. ¿Lo notaste? Obviamente la chica no andaba con ninguna niña. Este posiblemente sea el espíritu de una de las víctimas de este incendio. Poppy cuenta que al verla en el video, no puede describir los escalofríos que sintió. El segundo metraje fue filmado por una cámara de seguridad en una casa. Ned Hotwar y su familia hace poco se mudaron a una vivienda. Era mi primita, se escapó. No, mami. Donde aseguran escuchar ruidos extraños. Es mi hermana que perdió. Y sobre todo, personas caminando durante las noches. Así que él, como un padre de familia preocupado, instala cámaras de seguridad para ver qué sucede en las noches. Y lo que captan, te helará la sangre. Lo único por lo que me dan miedo las cámaras de seguridad es por eso, porque soy supersticiosa. Actividad paranormal. Ay, no mames, ay, no mames, ay, no mames, ay, no mames, ay, no mames. Yo vivo a la vuelta de un panteón Una vez en la madrugada Todos los perros ladraban Luego se escucharon caballos Y un carruaje de esos viejos de metal Ay, Dios santo Qué paja Gracias por esos 50 vitazos Las luces de la cocina se encienden y se apagan Cuando una extraña figura negra Aparece caminando de la nada Nate está aterrado y asustado Pues ahora tiene evidencia en cámara No estén mamando, soy yo que a veces me bugeo Por ejemplo, si me da así como que si hago así Me quedo bugeada Él se dirige a una pequeña casa de dos habitaciones En la ciudad de Winnipeg No trates de asustarme cuando yo ya sé que me bugeo constantemente Que creció en ella con su madre llamada Monisha Pero hace algunos meses Ella falleció debido a una terrible Calma, se le maté al chamuco Una noche Afirma ver a su madre parada en la puerta de su dormitorio Al despertar por las noches Así que Jordan Se queda en la vivienda para tratar de liberar a Monisha De sus lazos terrenales Y ayudarla a cruzar al más allá No mames, qué espanto Una bola de movimientos ¿Qué es eso? Pon al monitor No te sensibles Y se detecta fantasmas Jajaja, Luis Jajaja Eres Todo Comediante Ay, dame carna Y me persiona al revés Dice El sirviente del mal Me voy a poner a cantar la de Len Mi querida princesa Haga sin Está de fiesta Tú fuiste el que nos trajo a esto Luis No mames Ay, no No No, no Gracias No, gracias No, gracias Hola, karma ¿Qué haciendo? Matándome de miedo Dejó de chingar Manisha Did you knock my camera over? No, pues yo después de esto hasta que llegue a 100% You're up here right now, can you touch that room pod? No, I don't think you're here, I think you're already downstairs Heard you in the kitchen Tapping Ok, I'm coming downstairs I hate these stairs I love how this guy just wants to be a fan of the phantasm Super cordial xd That's right Ok, that's far and I'm still coming downstairs Quédese ahí, mijo Si le cierras la puerta es por algo No, no vayas Se está bañando Déjala Déjala, se está bañando Se está bañando Se va a enojar Porque la vas a ver mientras se está bañando Ya no hay respeto Neta, si se vuelve a bubuar esa madre de karma Juro que voy a su casa y quemo el ordenador de karma No mames, qué miedo Déjala las patas por mirón, güey Ay, no mames Qué maleducado Manisha Manisha Manisha, if I follow these footsteps, am I going to find you? No Ok Ok, Manisha No, 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 Manisha Manisha no Manisha no No, no, Manisha no Manisha no 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 No, porque siempre tiene que ser abajo Porque siempre tiene que ser por abajo Gracias por los 50 vitazos Hey, Manisha Manisha, ¿sabes? Si quieres que me quede, voy a queder Pero pensé que fuimos amigos Tanto Manisha Tanto Manisha como su madre Manisha Son descendientes de una comunidad nativa Y en su cultura Se debe realizar un ritual rápido al momento de fallecer O si no, el espíritu de la persona queda atrapada en el lugar Aferrado a sus conexiones terrenales Es por esto Que Nanesh Cree que su madre está vagando en su casa Ya que ese ritual no fue realizado Ahora Tanto él como Jordan Intentan buscar ayuda con esta comunidad nativa Y esperemos que su madre pueda encontrar el descanso eterno Ojalá Imagínate Que pánico El reconocido investigador de Rusia Es la madre del amigo de él Donde habita un ser sobrenatural La historia de la casa Se remonta a varias décadas atrás Un hombre que vivía allí mientras trabajaba en el campo Un día encontró una figurilla que parecía una figura humana Cuando llevó esta figura a casa Pronto todo el ganado se extinguió Y luego de unos meses El hombre fue encontrado sin vida en el lugar Sí, claro Y la causa del deceso Fue estrangulamiento Y el hecho Commenció a todo el pueblo La mejor decisión es ir al lugar Claramente Pues muchos han asegurado ver y escuchar Un ser demoníaco adentro Este es el chico que activó el creativo ¿Hay alguien que hay en el mundo? Que es el hombre ¿Hay alguien que hay en el mundo? ¡Jaru! Dios santo Y gracias por si Estas son 100 veces De los Jairis ¿Cuál es la mejor diferencia? No, no lo sé ¡Cállate, Luis! ¡Que te calles, hija! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No estés! ¡No, no, no, no! ¡No chingues! ¡No chingues! ¡Ah, claro! Y te pones a revisar la cámara y no a ti solo, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que ver, ¿no? ¿No puedes ver tú primero así como para reaccionar tú primero y así prepararnos? El que tenga miedo a morir que no nazca. Calma, es el viejo de saco. No tengo idea. ¡Ay, un cricoso! ¡Dámele un cricoso! ¡Dámele un cricoso! ¡Dámele un cricoso! ¿Puedes poner la cabra del columpio, porfa, después de ese? ¡Ah! Estamos viendo de la lista, Luis. ¿Qué pedo? ¿Qué está haciendo? Güey, güey, no ma... Güey, no ma... Güey, güey, what the fuck? ¿What the... ¿Qué es? ¿Qué pedo? Güey, ¿cuánto estás... ¿Por eso me confunde, y puedo que 강 zeggen acá? Ya córrele, güey Es que no sé ni qué está haciendo Qué feo dibuja, la verdad Gothic phone No No, el espejo era supreme No, Nova no, please Va a dibujar un Nova Sí, tu mejor opción era abrir ese closet Claro que sí Es la mejor opción que tomaste en tu vida Así es Oye, pero déjala terminar el dibujo Así es, es hora de quemar todo Hey, gracias por ese asiento Un bitazo esto, Jerez Sí, me sorprende que aún no haya salido huyendo Yo ya hubiera corrido A mí no me gustan ese tipo de cosas, de verdad Es increíble que el idioma hable en el idioma del tipo Pues claro, si están en el... Se supone que es un espíritu de papá del mismo lugar Kev, no zajigó Ya me comuniqué con el bato Y dice que si fue verdad XD Cállate, Luis Kev, se ha quitado No sé, ¿hay el sentido de que no haya salido aquí? ¿O no deberíamos salir? ¿Aquí es cuando vuela? ¿Aquí es cuando vuela? ¿Sale String jugando? No Saludos Por eso el otro dueño había muerto también de arcamiento, ¿no? Se está ahogando No sé tú, pero a mí me daría igual de miedo huir Y pensar en lo que podría venir detrás de mí Sí, ¿verdad? ¿Qué? Ay, creí que lo estaba ahorcando No, que lo estaba poseyendo No, no sé qué ir al sótano Pero me traigo a un mod conmigo, jaja No mames GameMods, qué tío ¿Lo está poseyendo? ¿Lo está dejando? ¿Qué? Alviano Está siendo atacado por un Jedi Tenía que haber salido mucho antes de esa casa Cuando las luces se apagaron Pues se arriesgó mucho al exponerse a un ente tan agresivo como ese Por años, las autoridades han asignado el fallecimiento del hombre dueño de la vivienda Como un caso no resuelto sin tener pistas claras del homicida Pero en el pueblo han asegurado que fue el ente quien acabó con él Este ataque que sufrió Dark parece confirmarlo Por lo que no queda más que dejar esa casa en paz Y que nadie entre en ella Así es Así es Concuerdo totalmente No dudes en enviármelo al correo que ahora ves en pantalla En que momento dices Creo que no lo dijo nunca Acá Te dejo un video especial en mi segundo canal para tu entretenimiento Espero y lo disfrutes Tu nombre no me interesa Saludos chicos